en particular al arremismo. El dogma de la Santísima Trinidad es el punto de partida de su profesión, marcadamente en escena, la cual desea explicitar de modo vidente para no llegar a confundir al lector. Dice él, yo deseo confesar mi fe para que aquel que me lea no dude de que yo soy católico. En este sentido, la confirmación pública de su fe y su celo episcopal en la sede de Tours le permiten tener la autoridad necesaria para poder escribir una historia del pueblo franco en la que el carácter edificante tiene un lugar más o menos relevante. Es posible, por tanto, encontrar que a lo largo de los diez libros de la historia franca se une una preocupación por las costumbres y asimismo el simple hecho de narrar curiosamente una serie de detalles por el solo gusto de contar, como él mismo lo expresa. Así, la unión de un cierto sentido pastoral y didáctico junto a la exposición de una teología política dentro del marco de un plan divino hace posible la aparición de relatos agiográficos y de testimonios de fe destinados a la edificación del lector. Quizás es en esto en donde Marc Rey de Olé ha adquirido ver un valor moralizante, a veces edificante, a veces evidente y a veces oculto. Ahora bien, los amplios testimonios de obispos y santos y los relatos agiográficos en general son herramientas de primer orden para la correcta comprensión del sentido edificante en la obra de San Gregorio. La geografía es el medio por el cual el turonense encuentra los fundamentos de una narrativa religiosa. Cuenta 35 relatos. Esta le permite, en cierta medida, la presentación de figuras fieles al dogma, marcadas por una cierta heroicidad, la que se ve demostrada en el triunfo de la verdadera fe en un ambiente dominado por la barbarie y caracterizada por los ritmos de auge y caída de los distintos reinos. En relación a esto, tal como lo ha señalado Wallace Harrell, la geografía es uno de los elementos principales de la actividad literaria del obispo escritor. Sin duda alguna, dentro del elenco de hombres de la iglesia cristiana, una de las principales figuras ejemplares presentadas por el obispo de Tours es la de su predecesor en la sede epicopal, San Martín. Para él, este es su propio modelo de obispo, defensor de la fe y enemigo de los herejes arreanos. Al comienzo de su obra, prefigurando su proyecto narrativo, elogia al monje Pannonio en los siguientes términos. Dice de él, destruyó templos, destruyó la erigía, edificó iglesias. Casi como un proyecto personal. Los numerosos milagros de San Martín son contados a lo largo de toda la obra y en su calidad de protector de la diócesis de Tours aparecen de una manera aún más destacada. Así, la serie de narraciones portentosas permite que el autor plasme un matiz pastoral y edificante al relato histórico escrito, el cual convive paralelamente, sin muchas conexiones evidentes, con el interés en la historia de los reyes francos de su tías. A pesar de lo anterior, la figura de San Martín presenta los ideales de una concepción religiosa de la Gale del siglo VI, concepción en la que la diócesis de Loira aparece como un lugar de peregrinación, una tierra predilecta en cuanto a los milagros, es decir, una suerte de capital religiosa gala, casi como una antesala de lo que será el papel de la ciudad de Tours en el mundo carolingio. Asimismo, la conciencia de ser sucesor en la sede episcopal de San Martín fue tan fuerte que, sin duda alguna, marcó su valor eclesiástica, su vocación apostólica y su actividad evangelizadora. Todo lo relacionado con su santo predecesor tiene para San Gregorio una connotación de sagrado, manifestado incluso en el deseo de emular su estilo de vida ascética y su ejemplo moral en medio de un pueblo que veía en el reino franco un designio del plan de Dios. En efecto, el mundo de los milagros no era una realidad lejana para el obispo historiador, sino que formaba parte de lo más propio del presente en el que le tocó vivir. Ellos son un testimonio de la acción divina en la historia y bajo esta convicción aparecen en su obra histórica, es decir, como hechos normales y cotidianos, válidos como testimonios de una historia coherente y que debe interpretarse bajo una lógica diferente de la nuestra y dentro de las claves de la acción de la providencia. A modo de ejemplo, Clodobeo es presentado como un buen cristiano que, a pesar de su ambición, es utilizado para los designios de Dios y la explicación de la fe, a diferencia de los reyes más cercanos a los días del autor. Por tanto, la historia francorum señala una descripción de los acontecimientos y de los diversos fenómenos, incluso geográficos, ordenados hacia una realidad sobrenatural, la cual se encuentra íntimamente unida con la creencia de los hombres de su tiempo. A esto se suma el hecho de haber nacido bajo un ambiente, podríamos decir, extremadamente devoto, ambiente dentro del cual lo prodigioso da unidad a la narración de la obra. Ahora bien, la presencia de los relatos geográficos adquiere un lugar preponderante y permite que nuestro autor presente la historia de la salvación a través de las figuras de los elegidos, de manera particular San Martín, quien se enmarca dentro de lo que se puede llamar una ecología profética, tal como aparece también en su el piso severo el gran biógrafo Aquitano. Es interesante hacer los paralelos, sobre todo en la narración de la Vita Martini con también los siete libros de los milagros de San Gregorio, la comparación un poco de la actividad de San Martín. En este punto, cabe recordar que la religiosidad del obispo de Tours como la de cualquier pensador cristiano de la época radicaba en una fidelidad y centralidad en la Sagrada Escritura. En tanto que palabra revelada, el texto bíblico se constituye en el punto de partida de toda reflexión histórica. Siguiendo las palabras, el francés Paul Antin cito, la Biblia es para el cristiano mucho mejor que para el pagano, Homero o Virgilio o Cicerón. Para Gregorio, letrado, modesto y cristiano conversido, el recurso frecuente de la expresión bíblica es una manera de vivir en presencia de Dios. Uno podría agregar, mientras más promiscencia tuviera, más bella sería su prosa, en definitiva. Por consiguiente, una de las mayores novedades de San Gregorio consiste en haber incluido las gestas de los santos al interior de su historia, entendiendo estos relatos como fuentes de primer orden que le permiten dar un mensaje moral y edificante que la narración estrictamente histórica, cronística, no le posibilita. De este modo, el género geográfico se encuentra al servicio de un relato mayor, pues el cumplimiento de las profecías bíblicas en la figura de Jesucristo viene a ser el hecho teológico por excelencia y, asimismo, para la historia humana representa el prototipo para una correcta instrucción religiosa. Desde su experiencia personal, tanto civil como espiritual, elabora una conciencia colectiva de cristianización común a élites y grupos populares. En este sentido, se puede afirmar que la vida de los santos es un reflejo de la escritura, ya que el autor galorromano pensaba que su prosa era bella, como decía antes, y cuidada en la medida en que ella estaba centrada en la escritura. Así, en el contexto de un mundo que aparece como nuevo, con un conjunto de reinos convertidos al cristianismo católico, San Gregorio descubre la necesidad de modelos de vida moral cristiana, sobre todo en la medida en que él mismo deviene en el narrador de un ideal de reino, de reyes y de una galla cristiana. Ahora en cuanto al providencialismo. La visión histórica gregoriana adopta ciertas características apologéticas y en tanto que el pastor de la comunidad católica de Tours manifiesta la necesidad inminente de reaccionar ante el peligro amenazante de la herejía, tal como lo expresa al comienzo del superfasio general, escrito probablemente al final de sus días. Dice, las iglesias eran atacadas por los siléticos y protegidas por los católicos. El celo pastoral y la explicación de los hechos que finalmente conducen a la comprensión del misterio de la fe se unen a la defensa de la doctrina la que da una coherencia al proyecto histórico que la mayoría de las veces presenta un sentido viviente y también oculto, solo conocido por Dios. Así, el horror que al obispo turonense le provocaba al organismo definido por él mismo como aquella pérfida y deforma herejía la habría llevado incluso a olvidar de cierta forma y en esto sigo a Susana Tellez que los miembros de esta aunque no católicos sí tenían la condición en cierta forma de cristiano. Esto deja en claro el total retraso hacia la herejía en pos de la ortodoxia doctrinal tal como se ve reflejado en la oposición de los términos a herétici y cristiani términos que para él son totalmente contrarios y distintos. La intención de mostrar a hombres elegidos como ya había hecho Euselio en el caso de Constantino lleva a San Gregorio a retomar la figura de Clodobeo como uno de los mayores como uno más de los hombres favorecidos por el designio divino para mostrar a través de sus triunfos militares la protección sobrenatural la cual va en directa relación con la confesión de la Santísima Trinidad. Las victorias son presentadas entonces como el triunfo de la verdadera fe sobre la herejía más allá incluso del suceso real que plasmó el triunfo de los francos sobre los bodos. Más adelante en el prólogo del libro tercero el obispo historiador escribe lo cito yo querría si desplace comparar un poco los éxitos sobrevenidos a los cristianos que confiesan la Trinidad y los desastres sufridos por los heréticos que la dividen. Para ello usa el ejemplo de Alarico quien al renegar de la fe católica aparece en palabras del obispo privado de su reino de su pueblo y lo que es lo más importante de la vida eterna. Justamente a partir de la cita recogida se puede apreciar una cierta justicia inminente a lo largo de toda la obra la que tiene como trasfondo una suerte de teología de la historia con una relación entre los avatares de la tierra y la paz del más allá. Fijándonos en otro de los pasajes de la historia de Francorum encontramos la figura del rey filperico y su actuación en el trono. San Gregorio tiene algunas palabras para este personaje a quien definen como un blasfemo y hereje por haber impuesto doctrinas cerradas en relación a la Santísima Trinidad tanto por su crueldad como por su temeraria labor en tanto que gobernante no duda en llamarlo lo cito el Nerón y Herodes de nuestro tiempo. Conforme a su proyecto el obispo de Tours rechaza a este rey de Neostria y deja en claro que su mayor vicio fue el intento de imponer la herejía presionando el episcopado tal como lo relata en el libro quinto. A esto se suma además su política anticlerical su intento por tomar el poder por la fuerza así como su responsabilidad en las guerras civiles. Frente a este panorama la confusión doctrinal no resulta frente a este panorama de confusión doctrinal no resulta difícil imaginar el rechazo férreo por parte del turonense hacia este personaje. Asimismo la oposición a la herejía manifestada tanto por Gregorio en cuanto obispo de Tours como por el obispo de Alpi Sansón.